¿Dónde mi corazón no contesta? ¿Dónde puedo decir lo que quiera? Y me puedo reír del dolor Y me cuesta pensar quién soy yo Hay quien cree que no existo en este mundo Que soy una ilusión de unos segundos Un fantasma irreal, nada más Que no puede llorar, ni soñar Un peluche dorado y olvidado Otro niño que ha sido asesinado Alguien que ya no importa más Pero es que me quiero vendar Otro día que el sol está alejado Un rincón donde estoy siempre enojado Necesito volver atrás Y que no avance el tiempo más Déjame que te cuente Hace tiempo que no tengo suerte Que aunque quiero nadie viene a verme No recuerdo cómo es que te ves en olvidado En este lugar Un feliz cumpleaños fatal Una sonrisa perdida Miles de fotografías Es hora de vengarse De sacar esa furia estesante De matar de forma incesante A quien venga a ponerse delante Esta rabia no deja ser yo Me convierte en un monstruo que odio Aunque me lleve sus vías Ya nunca tendré la mía Perdóname si hago algo Que está mal Pues dentro de este traje Me cuesta olvidar Y duele tanto Estar aquí Sé que hay gente Que jamás me va a olvidar Que luchan por los sueños Que no pude yo Cumplir con ellos Al morir Donde mi corazón No contesta Donde puedo decir Lo que quiera Ahí me puedo reír De dolor Y me cuesta pensar ¿Quién soy yo? ¿Quién cree que no existo en este mundo? Yo soy una ilusión De unos segundos Un fantasma irreal Nada más Que no puede llorar No puedo llorar Ni soñar No 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 Gracias por ver el video